hola hola amigos como están bienvenidos al canal de Liz y Brian Bloss y miren donde me encuentro en mi pueblo y hoy estamos celebrando el cumpleaños de quien estamos celebrando ay que porra el cumpleaños de quien estamos celebrando así que empecemos con este vídeo hoy hemos venido a la casa de la señora esperanza aquí que está comiendo es la última que está comiendo y hizo sopa de tortilla y esta sopa es riquísima bataneca bataneca no es mexicana no vea bataneca bataneca 100% yo me comí un platón así ella todavía sigue con el mismo así como ahora y a mí porque no me dio más yo sí quería más yo sí quería más no me dieron se acuerdan del payasito que tuvimos en la fiesta de mi hijo pues esta señora es el bombón del payasito voy a voltear en la cámara por favor después de pastillita después de pastillita ella es la cápsula ahora ya comimos le vamos a partir el pastel a la Lupi este pastel lo compramos en una pastelería en San Vicente que se llama Los Principitos Mucha yo quiero de chocolate Lupi que bonito ajá de caramel yo tomé una foto ella lo voy a tomar es video cuidado con mi sopa que rico es el pastel una, dos, tres cumpleaños 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 ya queremos pastel ya queremos pastel aunque sea un pedacito pero queremos pastel 346 minutos más tarde bueno amigos después de celebrar con unas amigas de la lupi nos venimos a celebrar en familia pero lo que cumplimos en el caso a mi tía un marito mi mamá de un vídeo de grabando y ya nos trajeron la comida miren esta del lupi ahí esta el marito mi sobrinito mi primito el patrón no lo habían visto en los vídeos ya lo van a ver, no van a ir a trabajar y la lupi cumpliendo años y la lupi cumpliendo 35 años 80 años ya 80 años ya, 50 50 ¿en qué más falta? solo de los dismo pero de los panadones el plato que en mi huevo de naranjo con la tortilla no puede ver hay una tortilla no puede ver con la tortilla no puede ver un patamar todavía sí no falta nada sí porque trae ensalada ¿no? no. no trae ensalada Bueno amigos, se terminó más lo que esperamos que lo que comimos Y eso, en la muela le ha caído a mi papá, y mi tía ya pensando que tiene que dar platada A mi hermanita hasta ahorita le trajeron el fresco, hasta que ya había terminado de comer Y a la cumpleañera no le trajeron el postre ¿No le van a traer? No, ya le van a decir que le traigan uno y que le canten No, ella no va a traer ¿Por qué? No, ella vamos a ir a comerme Yo no tengo ganas de irme No, no se vaya porque tiene el amor aquí Tiene novia Ya le van a decir que la quieren conocer No, yo quiero encontrar No, yo quiero encontrar No, yo quiero encontrar No, yo quiero encontrar Te llamo ese miedo No, yo quiero encontrar Es verdad, usted soy el patrón No, yo lo voy a traer mañana en el aeropuerto Y te encabemos vuelo Venga, no me voy a entrar en el aeropuerto Y no voy a entrar en el aeropuerto Y te encabemos vuelo Ya estoy en mi cuarto Si hablo así Fue que siento que aquí me quemé la lengua Ya estoy en el cuarto acá Ya regresé a El Salvador Muchos no sabían que yo iba a El Salvador Me fui una semana Yo solo Hacer algunas cosas allá Y pues Ayer después de la celebración de Lupi Faltaron a muchas personas ahí en esa celebración Que no pudieron ir Fuimos a comer Solo nosotros Y como les digo Otra familia no pudieron ir Fuimos y después A las diez y media de la noche Salimos de la casa Para acá Y A las dos de la mañana Salió el vuelo de El Salvador Hacia aquí Y a las Casi a las diez Llegamos a la casa Veníamos cansados Yo venía cansado Mi papá venía cansado Pero ya estamos aquí Gracias a Dios Después le voy a explicar Por qué mi papá Se vino Y por qué fui yo A El Salvador Así que Que Dios lo venía Nos vemos en el video próximo Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!